laboratorio de referencia a nivel nacional dedicado al desarrollo y asesoría de proyectos en las áreas de genómica, metagenómica y transcriptómica. Nuestro laboratorio está dotado con múltiples tecnologías que nos permiten la prestación de servicios relacionados con identificación molecular de especies, secuenciamiento de genomas y transcriptomas de especies modelo y no modelo y cualquier servicio relacionado con procedimientos que involucren macromoléculas biológicas. En nombre del CNSG les agradecemos aceptar la invitación para este encuentro virtual que es el segundo de una serie de webinars que se realizará en el transcurso del año. El webinar de hoy titulado ensamblaje de nuevo de genomas de organismos unicelulares y complejos será presentado por el doctor Juan Fernando Alzata Restrepo, director y fundador del CNSG, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es experto en parasitología y cuenta con una amplia experiencia en el área de biología molecular, genómica y bioinformática. Compartir en el chat la trayectoria profesional del profesor y los trabajos realizados en el CNSG por si desean conocerlos. La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos y al final tendremos una sesión de 15 minutos para responder las preguntas que nos escriban en el chat. Agradecemos una vez más su participación y esperamos que sea de su agrado. Buenas tardes, muchas gracias Juliana y muchas gracias a todos los asistentes. Lo que queremos compartir esta tarde con ustedes pues creo que es un tema de mucho interés. Yo creo que está más o menos está rondando la década, digamos, la democratización del análisis de los genomas. No sé, pues para muchos de ustedes, de pronto los más jóvenes no, digamos, de pronto no han escuchado esto, pero el, digamos, cuando empezó la genómica o se disparó un poco de la genómica en la década de los 90 eran muy pocos institutos los que la podían hacer en el mundo, ¿cierto? Y trabajar con genomas pues, digamos que era una tríada de puntos, de tres aristas tecnológicas muy importantes. Una pues era obviamente el conocimiento de genética, biología molecular, había que tener a disposición la capacidad de secuenciamiento masivo y luego la capacidad o el acceso a supercomputación. Porque pues ya van a ver pues que por el volumen de datos que se maneja aquí se requiere pues el uso de infraestructura computacional grande. Esto pues afortunadamente ha cambiado y yo creo que ya en muchos sitios pues se hace, muchísimos. Aunque el secuenciamiento nuevamente se está volviendo, digamos, un tema de unos pocos institutos, o sea, de hecho la mayoría del secuenciamiento en este momento se hace en empresas privadas y la mayoría están en Asia. Por la parte analítica, esa sí sigue recayendo, la parte intelectual sigue recayendo sobre los grupos de investigación en las universidades o institutos privados. Y de eso pues quiero hablarles de cómo se puede o pues algunas recomendaciones y cómo es el camino para hacer el ensamble de un genormal, ya sea de organismos unicelulares o complejos y mencionar pues algunos ejemplos. Yo pienso que es un momento muy pues personalmente lo considero pues muy interesante para para los que nos dedicamos a estudiar los seres vivos. Esta foto pues simplemente yo la tomé aquí en Medellín, pues donde vivo, donde vemos cómo, ¿cierto? Toda esa diversidad, todos esos organismos ya podemos estudiarlos de una manera diferente, ¿cierto? Ya podemos digitalizar. Eso es básicamente lo que nos ha mostrado, lo que nos ha permitido la genómica. Todos esos organismos, incluso sin separarlo biológicamente. O sea, yo puedo secuenciarlos directamente en las mezclas naturales en las que están. Y bueno, a partir de un trabajo, que obviamente pues es más sencillo si se tiene el espécimen puro, axénico, aislado, ¿listo? Yo puedo hacer una reconstrucción del genoma. ¿Listo? Una reconstrucción. Bueno, pues el genoma es como el, ¿cierto? Todo ese volumen de información almacenado en las cebras de DNA. Y para empezar, me parece importante hacer también una salvedad aquí, que a veces la, de pronto he visto que la gente confunde un poco lo que son proyectos genómicos de nuevo y los que son proyectos genómicos por reciclo. Entonces, cuando yo hablo de proyectos genómicos de nuevo, digamos, yo voy a, el objetivo final de mi trabajo es hacer una reconstrucción de los cromosomas de ese organismo. Y anotarlos, lo que mejor pueda. Al menos anotar la mayoría de los genes que codifican para proteínas o de los RNAs no codificantes. ¿Listo? Eso es un proyecto genómico de nuevo. Voy a reconstruir y acercarme lo que más pueda a ese mapa de los cromosomas. Cuando yo hablo de proyectos genómicos de reciclo o mapeo, yo no voy a, no voy a ensamblar. En estos proyectos ya hay un genoma de referencia. Y yo lo que voy a hacer es comparar las secuencias de un organismo o de unos individuos de la población con ese genoma de referencia. Y lo que yo voy a tener son mapas de las variaciones. ¿Cierto? Esto, digamos, el producto final típico de un trabajo de reciclisis es una lista de variantes de un solo nucleótido, de cinco nucleotide variants. ¿Listo? También puedo detectar indels. Si son short reads, como los de Illumina, yo puedo detectar indels relativamente fácil, por debajo de los, de los 30, de las 30 bases. Pero si yo requiero hacer análisis más sofisticados de lesiones más grandes, pues también lo puedo hacer, ¿cierto? Pero tengo que recorrir a otras herramientas. Entonces, en un proyecto genómico, de nuevo, vamos a reconstruir lo que mejor podamos los cromosomas o en fragmentos. Y en un proyecto de mapeo o reciclo en sí, lo que vamos a tener son unas listas, unas tablas de variantes, las cuales yo puedo hacer anotación. La charla de hoy se va a concentrar en aquellos proyectos genómicos de nuevo. ¿Cómo reconstruir un genoma de nuevo? Entonces, les contaba, ese es un ejemplo de uno de los parásitos que nosotros trabajamos. De hecho, es un parásito no cultivable. Aquí nosotros logramos reconstruir los cromosomas. El parásito pues tiene un genoma más o menos de nueve megas y ocho cromosomas. Cuando se hacen estas reconstrucciones, lo que quiero empezar a introducirles acá, las zonas que están repetidas no se resuelven muy bien. Listo, hay los genes repetidos, elementos transponibles, grandes bloques de microsatélites, esos son, o de midisatélites, son difíciles de resolver. Entonces, a veces, esa reconstrucción de ese genoma pues termina con unas zonas, digamos, indeterminadas, las cuales, pues, técnicamente se le conocen como gaps. En este genoma que les estoy mostrando aquí, pues, las rayitas negras corresponderían a esos gaps. Entonces, yo hago mi reconstrucción del genoma lo que mejor puedo y a la fecha son pocos los genomas que terminan 100%. De telómero a telómero y todo es complejo. Salvo en las bacterias, ¿cierto? Bacterias o procarietos de algunos organismos unicelulares cuyo genoma es menos repetitivo, pues, digamos que esto es un poco más sencillo para ejemplificar. Entonces, a la fecha, pues, digamos, hoy al 2020, si yo quisiera hacer un mapa o, digamos, embarcarme en el proyecto genómico de nuevo de una bacteria, la cosa está más o menos resuelta, ¿cierto? Yo puedo utilizar tecnologías de RITs largos y soy capaz de ensamblar el cromosoma completo, como este ejemplo que les tengo aquí de estertomices. Esta es una bacteria, pues, muy interesante. Aquí sacamos muchos antibióticos. Es una bacteria un genoma relativamente grande de 8.6 megas, pero, pues, sabemos que utilizando tecnologías que ahora les mencioné ahora, como la de PacBio, pues, yo soy capaz de reconstruir todo el cromosoma de esta bacteria. Tiene un cromosoma lineal, no es circular. La mayoría de las bacterias lo tienen circular, pero, pues, para una bacteria circular sería exactamente lo mismo. Ahora, cuando vamos a organismos complejos como los humanos, es decir, el mejor ejemplo es el genoma humano. Después de todo el dinero que se ha invertido, todavía hay 526 zonas del genoma, 526 gatos. Hay 526 zonas que están llenas con enes porque no se ha podido resolver bien cuáles son regiones que van ahí. Y hay 54 fragmentos de ensamblados, pues, escápoles ensamblados que no se han logrado posicionar. Entonces, aquí estoy mostrándoles un poco de que es muy distinto trabajar con bacterias, porcarietas, organismos unicelulares, a trabajar con organismos complejos. Para ponerles ejemplos, pues, de organismos más complejos, aquí les tengo unos que, de pronto, pues, nos parecen familiares, el armadillo, esta piraña y la orquídea. Estos son genomas, pues, de 3.3 sigas, este es similar al humano, 1.3 sigas, 1.2. Cuando yo voy y miro, de estos organismos, pues, esperamos es que tengan un ser cromosómico de, cierto, unas pocas decenas de cromosomas. Pero, después de que se ejecutan estos proyectos y se ensamblan y se insiste mucho, pues, al final, esos genomas quedan representados en decenas de miles de fragmentos. Listo, el armadillo está en 46.000 scaffolds, este de la piraña está en 283.000, la orquídea está en 236.000. O sea, la tecnología que tenemos a la fecha definitivamente nos permite ver el genoma, sí, pero todavía tenemos problemas en ensamblar los cromosomas 100% y de telómero a telómero. Entonces, si yo me quiero embarcar en un proyecto genómico de nuevo, lo que tengo que tener pues claro es que yo voy a generar una referencia. Una referencia que posiblemente va a ser muy útil a cientos o miles de grupos de investigaciones del mundo. Entonces, yo voy a intentar, pues, acercarme a lo que más pueda cromosomas, pero la mayoría, sobre todo en organismos complejos, vamos a terminar en scaffold. Ahorita vamos a hablar un poco más de esa terminología. Listo. Si yo quiero hacer un crónoma, pues, tengo que ir al NGS. Listo, tengo que hacer. Y aquí hay múltiples plataformas. Aquí les muestro las tres, pues, que yo considero, pues, por lo que veo en la literatura y por los años, pues, que trabajo en esto, las que a la fecha, pues, digamos, son más usadas. Sin duda, Illumina, digamos, es la que domina el mercado. O sea, no solamente es la tecnología más barata, sino que es la tecnología que lleva más tiempo el mercado y para la cual hay mucho más software disponible. Hay mucho software open source que podemos trabajar. Y Illumina, pues, se ha enfocado en tener una reducción de costos que ha sido sistemática. Listo. Pues, el... Esto, pues, digamos, la tecnología de Illumina, sin duda, pues, es barata, pero, digamos, ese nicho que ellos tienen o esa tecnología que han desarrollado o que es de bajo costo, pues, tiene un límite de longitud que es relativamente corto. Listo. Aquí, por ejemplo, la máquina Nova, que es la máquina más barata que se tiene en este momento, llevándose un par de años en el mercado. Aquí los RITs más largos que tenemos son de 150 bases. Listo. Lo que pasa es que hay mucho software, hay muchas cosas que yo puedo hacer con esos RITs de 150 bases. Si yo quisiera lecturas más largas, por ejemplo, para lograr ensamblar un cromosoma bacteriano completo, pues, me puedo ir a otras plataformas. En este momento, PacBio es la tecnología que, digamos, que se usa más para bacterias. Desde hace muchos años, pues, nosotros, la experiencia que hemos tenido es que realmente alcanzas a ensamblar el cromosoma completo sin ningún problema. Todavía sigue siendo, pues, una tecnología un poco más costosa que el... que él ilumina, pero para genomas de bacterias o genomas procariotas o genomas de organismos unicelulares, pues, genomas pequeños de menos de 20 megas, de menos de 10 megas, pues, la diferencia en precio no hace mucha diferencia, pero, pues, se logra tener modelos menos fragmentados. Como alternativa, pues, está ya el Nanopore, que, esto es... Mucha gente lo considera ya de tercera generación. Esto es... Tiene unos costos similares a los del PacBio y puedo tener lecturas muy largas. La realidad de la fecha es que sabemos que, si uno va y mira la, digamos, la incertidumbre al momento de hacer el base calling o el ruido que yo logro detectar en mis secuencias, pues, hay mucho menos ruido en ilumina y mucho más en Nanopore y PacBio, pues, está entre medias. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer un genoma con cualquiera de esas tres tecnologías o puedo combinarlas. ¿Listo? Si yo voy a trabajar con organismos complejos, lo que se suele hacer es combinar el Chorrit de ilumina, el Novasec, y alguna de estas dos tecnologías. ¿Listo? Ya eso, pues, depende un poco de los investigadores y de otras, digamos, unas consideraciones que vamos a ir mencionando más adelante. Bueno, para que se hagan un ejemplo gráfico. Bueno, ¿y por qué tienen que ser largas? ¿Cuál es la diferencia en que tres sean largas y cortas? O sea, miren, el genoma del gorila me parece que es un ejemplo fabuloso para esto. El primer genoma, que creo que salió en la revista Science también, esto que ustedes ven aquí, espero que lo alcancen a ver, esos recuadritos amarillos representan los scaffolds, ¿cierto? Los fragmentos de los cromosomas que se lograron reconstruir después del proceso de ensamblaje. Y lo que están mostrando en esa figura es, ¿cierto? Ustedes ven ahí, entonces, yo tengo un montón. Mientras más grande el cuadrito, la longitud de envases es mayor. Entonces, yo veo qué tan fragmentado me quedó ese genoma utilizando las tecnologías de Chorrit, de ese primer artículo. Ese en su momento lo hicieron, pues, empezaron con Sanger, y luego remataron con Illumina Hi-Sec, y ellos lograron, pues, ensamblar este genoma en 464.000 cóntics, ¿listo? Y luego, pues, con otros procedimientos lo lograron reducir a 57.000 scaffolds. ¿Listo? En este artículo, años después, hicieron nuevamente el genoma, pero solamente utilizando Pac-By, que son lecturas, pues, muchísimo más largas. Y haciendo el ensamblaje, pues, aquí ya vemos el tamaño, la escala, pues, es comparable. Vemos cómo se logra hacer una representación de ese genoma, pero en fragmentos muchísimo más grandes. Aquí, pues, para rematar esto, miren, la longitud de la molécula más larga que ellos lograron ensamblar en ese primer artículo, pues, fue de 10 millones. Cuando ya aplican estas tecnologías, como la de Pac-Bio, ya se sube un orden de magnitud, ya tenemos 110 megas, y en este caso, pues, incluso llegaron a ensamblar cromosomas de telómero a telómero. Entonces, ¿qué idea quiero cerrar yo acá? Si yo voy a trabajar con lecturas cortas, voy a esperar que mi genoma quede más fragmentado. Entonces, es más barato el secuenciamiento, ¿sí? Pero me va a quedar más fragmentado. Y posiblemente esa fragmentación requiera un poco más de trabajo bioinformático. ¿Listo? No es que no se pueda. Claro que se puede. ¿Listo? La mayoría de los proyectos todavía siguen, se sigue haciendo con Illumina. Pues, es una manera rápida de llegar ahí. El software ha mejorado mucho, pues, para eso. Pero, pues, digamos que hay ciertos pasos, hay ciertas cosas que logro, pues, hacerlo más eficientemente si trabajo con lecturas largas. Además, de que, digamos, otro de los hallazgos interesantes en este, cuando se hizo este artículo y se compararon estos dos trabajos, es que algunos genes no se lograron ensamblar bien. Quedaron perdidos en esa primera versión del genoma. Cuando ya se utilizan las lecturas largas, se logran reconstruir mejor esos genes. Que sí estaban, pero seguro que eran fragmentados. Entonces, ya al reconstruir mejor el modelo, pues, logro tener una, digamos, una visión más completa del genoma de ese organismo. Entonces, si esto, yo voy por el camino de la genómica de nuevo y quiero, pues, hacer, tengo un organismo pensado, independiente del que sea, hay unas recomendaciones, pues, que quiero compartir con ustedes. La primera es seleccionar el individuo tipo. Al final, yo puedo hacer el genoma, es de un individuo. O sea, hay proyectos como el del genoma humano, donde tengo muchos individuos, pero eso no suele ser, digamos, la financiación que tienen la mayoría de los grupos en el mundo. Tienes para hacerla en un organismo. Entonces, hay que definir muy bien si es una cepa que yo tengo en el laboratorio, si es una cepa que va a traer del campo. Entonces, yo tengo que definirlo muy bien. Cuando yo voy a tomar, por ejemplo, las muestras de campo, hay que estar muy seguro que lo que estoy cogiendo sí es la especie que yo sospecho que es. Imagínese, usted va, lo coge, secuencia, ensambla, hace la filogenia y resulta que era otra especie. Hay que tener muy claro, pues, cuál es ese individuo, sobre todo, pues, cuando trabajamos con estos individuos de campo. Hay que hacer una caracterización previa. O sea, se recomienda utilizar varias plataformas. Todas esas tecnologías que les mencioné yo, pues, más las otras, todas tienen sus problemas. Están lejos de ser perfectas. Entonces, y tienen sesgo, sí, pero, pues, si yo combino dos tecnologías, pues, el sesgo de uno es diferente de la otra. Pues, si los combino, logro tener modelos con menos sesgo. Para hacer estos análisis, es muy importante estimar el tamaño del genoma. ¿Listo? Para los que trabajan en bacterias, no es tan grave. Pues, porque es que prácticamente da lo mismo que el genoma sea de dos o tres megas o que sea de seis. O sea, eso, por el, digamos, el volumen de información que se saca en un experimento de estos, da lo mismo. El problema es cuando la bacteria ya es muy grande. Si yo estoy tratando con un organismo que su genoma supera los ocho o los nueve megas, pues, posiblemente, sí voy a necesitar más secuenciamiento. Pero debajo de los seis megas, realmente no tengo que preocuparme yo mucho por eso. ¿Listo? A partir de ahí, ya sí tengo que tener en consideración el tamaño del genoma, porque a más grande el genoma, pues, va a tener que hacer un secuenciamiento mayor para tener una cobertura, la cobertura, pues, que yo deseo, que ahorita hablaremos de eso. Tengo que decidir si voy a utilizar lecturas largas o lecturas cortas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un organismo complejo, genomas de más de cientos de megas o de gigas, pues, claro, si me quiero ir por Long Ritz, tengo que ir preparando la billetera, pues, porque son proyectos muy costosos y solamente lo voy a hacer con Long Ritz. Y, pues, si mi presupuesto no es suficiente, pues, yo puedo optar por hacer una primera versión, un draft de ese genoma, y lo puedo hacer con lecturas cortas. O puedo combinar lecturas cortas y largas, donde la mayoría del secuenciamiento se haga con lecturas cortas, y utilizo parte del secuenciamiento con lecturas largas para que luego, pues, se permita hacer una mejor reconstrucción. Entonces, digamos que aquí están todos los sabores. ¿Listo? O sea, o yo puedo optar por Short Ritz, puedo optar por Long Ritz, o puedo combinarlos. Y dependerá, pues, como mucho del presupuesto. Y sobre todo, aquí sí, es muy importante, ¿cuáles son esas preguntas que yo le voy a hacer al genoma? ¿Cierto? Porque hay, para muchos proyectos, el hecho de que el genoma quede fragmentado no es un problema. Hay otros trabajos donde sí. Entonces, yo tengo que tener muy claro, digamos, cuál sería esa información que yo voy a extraer de ahí para saber que, digamos, que la estrategia que yo tengo pensada, pues, no me está dejando por fuera, digamos, o no me va a generar los datos para testar mi hipótesis. Bueno. Ya teniendo eso, pues, resuelto, ya resolvido el tamaño del genoma, y, bueno, vamos a arrancar, pues, me parece que pienso, pues, que esto puede ir como en estas cuatro fases. O sea, ya tengo todo claro, tengo mi individuo, sé cuánto tengo que secuenciar. Ya mire, pues, cómo, qué plataforma va a usar. Pues, va la parte del secuenciamiento. Pues, para muchos de nosotros, el secuenciamiento, pues, es financieramente más eficiente contratarlo con un proveedor internacional. Si ese es el caso, entonces, se generan las secuencias y se reciben los datos. Listo. Ya sea por un link de FTP o un disco duro que me llega, pues, por courier. Llegan los datos al laboratorio y ahí ya paso a la fase de ensamblaje. ¿Cierto? Que ahora vamos a... Bueno, porque ya en esta fase de ensamblaje es una fase intensa computacionalmente donde se deben utilizar diferentes programas para hacer la mejor reconstrucción posible del genoma de ese organismo. Apenas yo ya superé esa fase, viene la notación y esa notación, pues, digamos, la primera fase de la notación va con la identificación de los elementos repetitivos y el enmascaramiento de estos y luego se pasa a una fase de anotación de los genes codificantes, de non-coding RNA, ¿cierto? Dependiendo, pues, los objetivos del proyecto. Listo. Pocos trabajos... Anotar promotores todavía es muy complicado. Hay algunos, sobre todo, pues, en prokaryotas, pues, en bacterias, que puede ser la anotación de promotores, pero en general es difícil, pues, para organismos complejos y luego, pues, debo pasar a la fase de comparación y los análisis que, pues, que yo tenga definido. O sea, pues, la notación de vías enzimáticas, genómica comparada, bueno. Listo. Entonces, mire, el tema de la estimación del tamaño del genoma, les quería mencionárselos, digamos, particularmente, porque para la mayoría de los organismos no tenemos un catálogo de dónde están los tamaños de los genomas. Eso no se sabe. Entonces, tradicionalmente, los que están más canocitos, como yo, pues, veíamos que esto se hacía por citometría de flujo. Uno cogía células haploides, había unos estándares de eritrocitos de pollo, pues, y uno como que hacía una estimación de cuántos picogramos de DNA había por célula. Eso se hacía con un margen de error alto. Pero ahora hay otras maneras de hacerlo. Y este artículo que les estoy mostrando acá es un artículo pensado para genomas de plantas, pero aplica perfectamente para cualquier organismo. No voy a entrar en mucha detalle, pero les cuento que el que quiera hacer esto, pues, se hace un secuenciamiento superficial de tu organismo. Un secuenciamiento superficial es que contrató, no sé, un giga, cuatro gigas, algo así. Pensando en un organismo complejo, eso es un montón, pues, para una bacteria, pero para un organismo complejo con eso sería suficiente. Y esos datos se someten a unos análisis con unos programas que cogen las lecturas y las parten en palabras, en gamers, ¿cierto? De diferentes tamaños. Y luego cuentan cuántas están repetidas, ¿cierto? Y se dan análisis de frecuencia. Entonces, lo que ustedes tienen aquí en el panel de la izquierda sería una simulación teórica de un organismo el cual tiene un nivel de repetición muy bajo y que es aploite. O sea, no, entonces yo vería un solo pico, listo, que correspondería con la profundidad a la cual quedó secuenciado. Este que ustedes verían acá serían keymers raros que están a frecuencias muy bajas y que suelen estar asociados con mutaciones que se van introduciendo durante la secuenciación, ya sea la amplificación, en el caso, pues, de la ilumina o durante el proceso de secuenciamiento. Entonces, esta, digamos, este análisis o esta distribución, pues, yo puedo cuantificar cuánto tengo debajo del área de esta gráfica y, pues, sí, logro estimar eso, el tamaño del genoma. Eso lo hace el algoritmo solo. El algoritmo te va a sacar el resultado, pues, pero el análisis que hay detrás es este. Y estas cosas que salen, digamos, esto que sale aquí correspondería a aquellas cosas que están repetidas en el genoma. Esto es típico, por ejemplo, de un genoma bacterial, que es relativamente sencillo. Ahora, por ejemplo, en plantas. Si yo tengo una planta, diploide, listo, las plantas tienen un alto nivel, un alto contenido de repetición en el genoma. Entonces, aquí ya vemos que el patrón cambia un poco. Logramos ver, este sería el pico homocigoto. Este pico que ustedes ven acá que estaría, digamos, representado a una profundidad inferior sería el pico de heterocigosidad. Yo puedo determinar cuánto tengo como regiones homocigotas como heterocigotas. Y eso que ustedes ven aquí, esta región de acá correspondería a los elementos repetitivos que hay en el genoma. Entonces, si yo deseo estimar el tamaño de mi organismo, yo puedo hacer un secuenciamiento superficial con chorrits y luego utilizar una estrategia como la que describen en este artículo que ejecuta varios programas y eso me puede entregar un resultado, un estimado de cuál sería el tamaño del genoma. Y ahí resuelvo esa pregunta. Si yo me enfrento al genoma de un pez, de una planta, es muy complicado adivinar. O sea, ni siquiera que porque haya una planta ahí de la misma familia. Las plantas va a un ebay y esa tiene el genoma duplica. Entonces, es muy importante realmente tener una estimación antes de hacer una inversión grande en el presupuesto de tener esta estimación del tamaño del genoma. Otra consideración importante es que en las células carióticas no solamente va a estar el genoma nuclear de los cromosomas, que sería bueno tener una idea. Para muchos del organismo no tenemos ni idea de cuántos cromosomas son. Pero aparte de eso, pues también van a estar otros elementos cromosómicos que van a estar repetidos, como el mitogenoma y en el caso de las plantas pues otros plastídeos como el plastoma, ¿cierto? El genoma del cloroplasto y recuerden que hay otros plastídeos que también tienen otras moléculas. Entonces, digamos, esto es una colección de diferentes moléculas. Listo. Las ploidías, en el caso de los animales serán diploides, pero en el caso de las plantas pueden haber tetraploides, ¿cierto? Y el contenido repetitivo del genoma pues también es importante tenerlo en cuenta. A más repetición del genoma pues va a ser más complejo el ensamblaje. Entonces, al día de hoy la estrategia que seguimos pues en la, digamos, lo que se posicionó para el secuenciamiento y, digamos, el posterior ensamblaje es una estrategia que se conoce como el whole genome shotgun. Eso me imagino que ya lo han leído pues en los artículos, whole genome shotgun. Esto fue una cosa desarrollada en los noventas. La idea es que yo no fracciono los cromosomas, ¿cierto? No separo el cromosoma 1, el 2, el 3 para hacerlo de manera independiente, sino yo tomo toda la información genética de la célula, la fragmento, la fragmento y luego computacionalmente intento resolver eso. Esto es mucho más simple que, digamos, intentar separar los cromosomas individualmente como se hacía antiguamente. Es muy complicado. Entonces, cuando yo hago estos experimentos, digamos, yo aquí me, o esto se basa pues en que yo, cuando yo purifico el DNA de un tejido, yo no tengo un ser cromosómico, tengo miles o millones de copias del cromosoma. Los aumento a un procedimiento físico, ¿cierto? Que suele ser sonicación, donde se rompen esos fragmentos y todos se van a romper en fragmentos distintos. Cada cromosoma se va a romper en un sitio distinto. ¿Y eso qué me va a permitir? Que si yo tengo pues la información de la secuencia de estos fragmentos, yo puedo empezar a reconstruir cuál es el camino, ¿cierto? Que seguía esa molécula originalmente. Entonces, el whole genome shotgun, tomo el DNA, lo fragmento, lo secuencio y luego utilizo la información que están en esas secuencias para reconstruir las moléculas más largas, ¿cierto? Que ahí es donde vamos a lo de los contigs y los scaffolds. Entonces, el proceso de ensamblaje es un proceso computacional que lo que intenta es organizar esas lecturas. Ya sean lecturas cortas o largas, digamos, el procedimiento que hay detrás es el mismo y es organizar esto para establecer un mapa de una secuencia consenso muchísimo más larga. ¿Listo? Los programas que hacen este trabajo se llaman ensambladores. ¿Listo? Los primeros que desarrollaron, pues, o los que usábamos puede ir por allá hace más de, no sé, a principios de esta década todavía quedan algunos, pues, utilizamos estos que utilizan un principio que se llama el overlap layer consensus que básicamente lo que se hace es que yo cojo todos los reads, los alineos todos contra todos y hago unas matrices de cuáles reads están relacionados con otros. Esto no es, digamos, esto tiene problemas cuando utilizo muchos reads, cuando ya tengo millones de lecturas o decenas de millones de lecturas, esto no terminaría nunca. Y ahí, pues, vienen los ensambladores que tenemos actualmente que utilizan otra matemática de abajo que se llama de Bruxelles, no lo vamos a tratar pues aquí en detalle, pero sí quiero mencionarles que la lista de ensambladores es larga y lo que tenemos a la fecha de hoy es que, digamos, ese espectro de ensambladores está segregado en nichos. Entonces, hay ensambladores para genomas, digamos, haploides pequeños como los de las bacterias y hay otros ensambladores pensados para genomas complejos. Si yo estoy ensamblando un genoma hasta de 100 megas, o sea, desde bacteria, pues, hongos, space es una muy buena alternativa, ¿listo? Y si voy a hacer un ensamblaje ya de organismos complejos, programas como el SOP de Novo o el Mazurka, pues, son una buena alternativa. Digo, esto es una lista realmente corta hay muchos más ensambladores, de hecho, hay ensambladores como más especializados en plantas también. Y en el caso del transcriptoma, que no lo vamos a tocar acá, pero el transcriptoma también tiene su propio ensamblador y se llama Trinity. Entonces, es bueno, dependiendo mi proyecto, sabiendo cuál es mi organismo, identificar cuáles son esos programas que yo podría utilizar. Es bueno utilizar más de uno, porque los resultados de esto a veces son similares, hay veces hay unos que funcionan mejor dependiendo a la complejidad, o sea, la composición en secuencias y en elementos repetitivos de mi genoma. Entonces, para hacer un ensamblaje, ¿qué tanta infraestructura computacional necesito? Esa es otra pregunta que me hacen recorrentemente. Aquí les pongo, digamos, el ejemplo extremo. Un organismo que tenga entre 500 y 500 megas y un giga, ¿cierto? Nosotros, pues, acá lo hemos hecho en el laboratorio, tenemos que utilizar una máquina que tiene 512 gigas de RAM y luego tiene que haber espacio disponible entre 2 y 3 terabytes de almacenamiento porque los programas van a escribir los datos temporales. Corriendo eso en 80 procesadores puede tardar alrededor de un mes y pues no es una receta única, dependiendo la repetición del genoma, pues puede este tiempo alargarse. Esto sería un genoma relativamente complejo. Si yo me voy por, si yo quisiera ensamblar el genoma humano, por ejemplo, ya un 512 gigas de RAM no me sirve. Posiblemente necesite 2 terabytes de memoria RAM y también tenga que multiplicar el espacio en el disco. Pero si yo estoy trabajando con genomas bacterianos, los programas ahora son muy eficientes, por ejemplo, ese programa Spades, uno lo puede ensamblar perfectamente con un procesador de estos i7 y no sé, con unos 20, 30 gigas de RAM, posiblemente sea suficiente. Entonces, genomas pequeños son más fáciles de ensamblar y necesito una infraestructura relativamente pequeña. Esto puede ser un desktop con 20 o 30 gigas de RAM. Pero a medida que va aumentando la complejidad del genoma, pues ya tengo que ir a sistemas computacionales dedicados y digamos que a cierta asistencia computacional. Cuando el ensamblador reconstruye mis contis o mis scaffolds, pues aquí les estoy mostrando un ejemplo simplemente visual, lo que hace es que yo puedo ver cómo están organizados los reads, ¿listo? Después de un, o sea, yo tengo mi molécula consensus, yo puedo ver cómo están empacados esos reads soportando mi secuencia. Aquí pues tengo un ejemplo de los errores de secuenciamiento y esto que ustedes ven acá en esta columna espero pues que lo alcancen a ver que hay GSIAS aquí, esto es un típico ejemplo de lo que sería una posición heterocigota. Toda esa información está ahí. ¿Cierto? Yo puedo ver en un organismo que sea diploide pues yo podría luego posteriormente recuperar esas posiciones que sean de tercera. Aunque el ensamblador pues solamente me va a reportar una versión haploide de mi genoma pues que es lo que se suele hacer típicamente ahora. Entonces, he venido mencionándoles unos términos, aquí quiero hacer, digamos, dejarlos asentados. Entonces, el producto de secuenciamiento de las máquinas NGS se conoce como lecturas o RITs. Estos RITs en un proyecto de ensamblaje de nuevo van a ir a un software, un programa que se llama ensamblador e inicialmente me va a producir Contix. Luego esos Contix utilizando estos mismos RITs en una segunda fase o información adicional de lecturas largas yo puedo organizarlos en bloques y ahí construyo los Scaffolds. Los Scaffolds estarían compuestos de Contix organizados y es frecuente que tengan en algunos sitios bloques de N's. Esos bloques de N's pues, digamos, el programa logró determinar que efectivamente estos dos Contix son vecinos pero no está tan claro cuál es esa zona que los une a los dos y que inicialmente hizo que el ensamblador lo rompiera. Entonces, ahí tendríamos las lecturas o los RITs, los Contix y luego a partir de los Contix pues que ensamblamos los Scaffolds en el caso tal pues de proyectos donde se logre resolver el cromosoma y tenemos Scaffolds que logran cubrir toda la longitud de la molécula. Un término muy recurrente para los que leen artículos de ensamblaje de genomas es el N50 y quería traerlo pues acá a presentárselos de manera gráfica. Entonces, cuando yo ensamblo mi genoma pues tengo una lista de Scaffolds o de Contix yo los organizo del más pequeño al más grande pues lo hace un algoritmo pues y pero mi intención es que el algoritmo me calcule listo el 50% del genoma ¿cierto? después de que yo tengo esto organizado está cubierto o está contenido en fragmentos de cuál sería esa longitud mínima de ese Contix o de ese Scaffold entonces el N50 hace referencia de el 50% del genoma que yo tengo ensamblado cuál es la molécula más corta que que hace parte de ese grupo listo o sea el 50% de mi genoma va a estar ensamblado en moléculas de esta longitud o superior ¿qué para qué nos sirve ese índice? ese índice pues nos habla de qué tan fragmentado está mi genoma listo por ejemplo para poner unos ejemplos en bacterias pues uno incluso con Short-Rib ahora uno en Illumina pues espera que un N50 pues razonable dependiendo pues de la cantidad de elementos repetitivos de la bacteria pero puede estar entre los 50 y los 100.000 bases o sea que esos genomas quedan ensamblados en fragmentos de 50 a 80.000 o más ¿cierto? el 50% de ese genoma en el caso de los genomas de eucariotas se espera pues para que sea algo pues razonablemente bueno que ese número supere los los 100.000 bueno ¿por qué no se ensamblan los cromosomas completos? listo ese es el siguiente punto que quiero resolver aquí entonces para eso tenemos que recordar cómo es la estructura de los genomas entonces en los genomas pues sea uno sean varios cromosomas yo voy a tener genes que son de copia única o regiones que son de copia única como la que les muestro aquí en amarillo y en verde pero voy a tener cosas bueno y esta también en azul marino pero voy a tener otros elementos que están repetidos yo puedo tener elementos repetidos que están muy distantes unos de otros o que incluso están en diferentes cromosomas como los grises o elementos que están repetidos en tanbe listo estos elementos son los que terminan enredando la reconstrucción del genoma ¿por qué? entonces pensemos en esto ¿cierto? el ejemplo que les decía con genes repetidos en tanbe elementos repetitivos dispersos a lo largo del genoma entonces si yo utilizo lecturas cortas ¿cierto? estas linecitas que ustedes ven acá representarían las lecturas y digamos la longitud de la lectura entonces si yo tengo lecturas que no superan la longitud del elemento repetitivo ¿cierto? estas secuencias rojas serían idénticas las tres idénticas puede ser que sean 99% 98% idénticas en secuencia el programa no es capaz de discriminar entonces el programa ve que hay una cuando está haciendo la reconstrucción hay unos elementos pues donde hay una señal clara pero luego entra en una zona donde estas secuencias van a aparecer a estas y ya estás ¿listo? entonces y esto genera digamos un nudo donde no se puede resolver después de que el ensamblador salga acá si continúa aquí continúa acá ¿cierto? o continúa después de este elemento esa ramificación no se puede resolver sin información extra entonces lo que hace el programa es que él imprime el ensamblador te imprime lo que él considera que es una señal clara y te imprime aquellas cosas que están repetidas también te las imprime aparte pero quedan separadas entonces de este este ejemplo hipotético de esta molécula pues al final tendríamos cuatro cóntics distintos estos elementos que están repetidos suelen estar marcados por los ensambladores no sabe ahorita pero vamos a ver por qué listo en el caso de los elementos que están repetidos en tándem por ejemplo también pasaría un fenómeno donde el ensamblador solamente te imprime una copia todo esto es para el ensamblador es lo mismo entonces todas esas secuencias las va a comprimir en una sola en una sola molécula entonces yo pierdo la visión de qué tan repetido está o es complicado pues de terminarlo miren para vamos a aplicar eso que hemos visto aquí en este ejemplo esto es un ejemplo de un organismo hipotético que tiene cuatro cromosomas listo y tiene un elemento repetitivo disperso que sería este verdecito están diferentes cromosomas y este naranja pues que sería un elemento repetido en tándem adicionalmente esto es un eucariota y tiene mitocondria y tiene un DNA mitocondrial entonces si yo hago un experimento una librería whole genome shotgun fragmento esto genero estos fragmentitos luego hago el proceso de ensamblaje y el ensamblador me va a imprimir los contis que yo tengo aquí yo puedo por la cantidad de RITs que acumulan cada uno de ellos pues tener una señal de si están repetidos y más o menos cuántas veces están repetidos todo esto que está una sola vez en el genoma va a tener una distribución de profundidad esto tiene una distribución normal se parece creo que es paso pero tiene una distribución con una señal relativamente clara y luego aquellas cosas que están repetidas van a acumular proporcionalmente más RITs en función del número de repetición entonces si esto está tres veces uno espera que esto más o menos se parezca un triple de la media de lo que sería esta profundidad de secuenciamiento y aquellas cosas que estén en muchísimas copias como por ejemplo el genoma mitocondrial pues acumularían muchísimas más lecturas entonces esa profundidad dependería de la abundancia natural y esto tendría una consecuencia sobre los contis de los escáforos de los escáforos es que yo tengo mi genoma fragmentado gracias a esos elementos repetidos miren este es un ejemplo de un animal de un ensamble genómico de un animal es un ejemplo real una especie no modelo este es un genoma más o menos de 1.3 gigas cada uno de esos puntos que ustedes ven ahí realmente son hexágonos son se acumulan varios varios escáforos mientras el color pues se vuelve amarillo es que hay una una densidad mayor o sea hay más puntos ahí que los que son azules oscuros en en el eje X tenemos la profundidad de secuenciamiento o sea la media de cuántos reads se acomodaron ahí y aquí la longitud del del escáforo entonces en un experimento típico de estos pues yo yo ya más o menos sabía cuál o sea sabe cuál es la profundidad que yo espero el organismo aquí estarían esos escáforos de los cromosomas nucleares esto que ustedes ven acá serían todos esos elementos que están repetidos porque miren que la profundidad va aumentando para allá este sería el genoma repetitivo que tiene este organismo y esto que ustedes ven aquí estos tres puntos son escáforos mitocondriales esto que es típico en este tipo de experimentos y es que el genoma mitocondrial suele quedar con la profundidad mayor porque tiene más copias también otras cosas que están muy repetidas que son los clústeres de los genes riosomales suelen quedar pues punteando digamos en estas análisis de profundidad otro ejemplo bien este es un ejemplo de una planta aquí hicimos un secuenciamiento superficial para hacer una estimación del tamaño del genoma y adicionalmente hicimos un ensamblaje de nuevo y en este ensamblaje no pues digamos el genoma nuclear no quedó muy bien representado hacer un secuenciamiento superficial pero lo que logramos ensamblar es aquellas cosas que están repetidas este puntito que ustedes ven acá en azul correspondería al genoma del plastoma ¿cierto? el genoma del plastoma de este organismo o sea su genoma del cloroplasto esto que ustedes ven aquí en naranja correspondería al clúster de los genes ribosomales y aquí en esta zona naranja encontramos la mitocondria que también está repetida pero menos veces que el genoma del cloroplasto y otros elementos repetitivos ¿listo? entonces yo puedo utilizar esos secuenciamientos superficiales no solamente para hacer la estimación del genoma sino por ejemplo para tener una primera o hacer un ensamblaje inicial donde yo pueda recuperar estas cosas ¿listo? esto me sirve para fines taxonómicos y empezar a tipificar cuáles son esos argumentos repetitivos que yo tengo ahí en este analizando este organismo hicimos un segundo experimento ya con un secuenciamiento con la profundidad que queríamos para hacer el genoma así es como se ve este organismo pero con un secuenciamiento muchísimo mayor miren que aquí digamos los cromosomas lo teníamos no sé por debajo de 4x aquí esto ya se nos subió lo tenemos creo que esa 200x esa escala es logarítmica entonces aquí estarían los escafos que corresponderían al al genoma nuclear estos serían elementos repetitivos ¿listo? pero por ejemplo nos dimos cuenta que aparecían otras nubes de puntos acá esto es una planta que está asociada con otra planta es una muestra traída del campo naturalmente esto aparecían otros puntos entonces empezamos a partir de este de este ensamblaje pues empezamos a ver ¿cierto? lo que es lidiar con muestras de campo donde yo no tengo pues los organismos en condiciones axénicas esto no pasémonos esto no lo vamos a mirar miren entonces intentando identificar qué era cada cosa cogimos cada uno de los escafos y lo comparamos con las bases de datos para ver esas secuencias a qué tipo de organismos correspondían y encontramos que las plantas pues tenemos nuestro organismo aunque no todas la secuencia esta es una planta pues es realmente peculiar es mucho de su genoma no está representado en la base de datos entonces vemos que esto nos da señal de plantas igual estas cosas que están por acá que está la mitocondria pero esto que teníamos acá veíamos que también nos da señal de planta y sabemos pues que ya sabemos que es la otra planta que está asociada con esta que nos da señal pero también encontramos otros organismos la microbiota que está asociada ahí entonces encontramos por ejemplo aquí tenemos unas bacterias que de hecho ya tenemos sabemos que es una pantoea la tenemos aislada completamente encontramos un hongo que serían los puntos verdes que están ahí ahí está el genoma mitocondrial completo y encontramos otras señales de metazos que sospechamos que son insectos u otros artrópodos pues que están que están ahí visitando la planta pues entonces a ver un experimento de estos o este tipo de análisis es muy saludable que se haga porque en este caso pues nosotros sospechamos que podían venir otros organismos la gente incluso que está haciendo proyectos genómicos de nuevo en cepas de laboratorio es bueno hacer eso porque a veces los cultivos están contaminados y uno el problema que tienen estas técnicas es que son demasiado sensibles a veces salen sorpresas entonces este tipo de análisis pues después de que yo hago el ensamblaje me permite determinar cuál es esa calidad que yo tengo de mi ensamblaje y detectar y eliminar la contaminación en el caso de que la encuentre esto se remueve pues fácilmente bueno ya les conté pues que aquí identificamos estos elementos otro análisis interesante que se puede hacer después del ensamblaje sobre todo pues para los que trabajan en plantas bueno o en otros organismos pues los que trabajan en protozos también los protozos a veces uno no sabe cuáles son las las ploidías que manejan entonces si yo tengo mi ensamblaje y tengo mis secuencias yo puedo mapearlas sobre el mi ensamblaje y hacer un análisis para determinar cuál es la ploidía o ya sea de todo el genoma o cromosoma por cromosoma o sea yo puedo detectar la neoploidía ¿cómo se hace esto? les recomiendo pues este programa este programa se instala fácil está muy bien escrito es rápido es rápido para lo que hay que hacer pues no es que termine rápido pero es un programa interesante entonces y se basa en que si si yo cojo y tengo ensamblo mis secuencias y luego un mapa de los RITS y voy y identifico las posiciones que hay donde hay variantes donde hay un segundo alelo entonces en el caso de que yo tenga un organismo diploide yo voy a encontrar cierto que esas posiciones donde hay un segundo alelo van a tener una frecuencia de 0.5 entonces tendrían un patrón de distribución como este si yo tengo un organismo o un cromosoma o una ploidía con una trisomía cierto o el organismo completo o un cromosoma que tiene una trisomía pues yo podría entonces van a haber unos alelos que van a tener una frecuencia de 0.25 y otros de 0.75 entonces yo vería una distribución con un par de picos y en aquellos organismos donde ya tenemos tetraploidías o el cromosoma completo pues yo ya tendría perdón aquí serían unas frecuencias de 0.3 y de 0.66 y acá pues ya tendría si son yo tengo son cuatro sex cromosómicos vería frecuencias de 0.25 de 0.5 y de 0.75 nosotros pues para ponerles un ejemplo hicimos este análisis con esta planta que les contaba y ese es el patrón que nosotros obtuvimos donde se ve que se comprueba se comporta sospechamos que era diploide pero pues estos resultados nos muestran que es tetraploide se hace un análisis estadístico posterior donde se calculan unas pendientes y él simula cierto unas unas pendientes asumiendo que fuera diploide triploide o tetraploide y el programa pues en este caso donde tenés la mejor el mejor R cuadrado se acepta como o sea no solamente la figura sino este análisis pues demuestra que el comportamiento de mi muestra se comporta más es como un organismo tetraploide otro análisis pues necesario después de que ya tengo mi genoma ensamblado listo puede ser una bacteria pues un enemigo complejo sobre todo enemigos complejos es la detección de los elementos repetidos listo los elementos repetidos ahí no hay como mucha oferta en los programas pero yo creo hay uno muy bueno que se llama repeat modeler que utiliza otros programas por debajo muy conocidos y con este yo logro determinar identificar y en el caso pues muy importante enmascarar esos elementos para poder pasar a la fase de la notación el nivel de repetición de los genomas varía mucho sobre todo en organismos complejos esta que nosotros estábamos utilizando esta planta pues en vez de repetición era casi del 63% eso pero en animales ese número perfectamente puede estar cerca al 50% bien este es un ejemplo en peces un artículo de BMC Genomics en peces vemos que hay una correlación a medida que va aumentando el tamaño del genoma va aumentando el porcentaje de elementos repetitivos eso es casi una regla o sea mucho del aumento del tamaño del genoma en los organismos complejos tiene que ver con ese aumento de los elementos repetitivos y esos elementos repetitivos como les decía pueden llegar incluso a ser el 50% en plantas ese número pues puede ser superior bueno ya para para terminar pues a manera de de síntesis el pues espero que nos haya quedado claro la diferencia entre los proyectos de genómica de novo o genómica por reciclucing que tienen digamos objetivos distintos solamente en el de novo yo voy a estar haciendo una reconstrucción de los cromosomas o de fragmentos de los cromosomas en scaffold se debe definir muy bien cuál va a ser la estrategia y puede ser de short read solamente el proyecto pero pues tengo que tener muy claro cuáles son las limitaciones analíticas que me va a dar un ensamblaje del genoma más fragmentado los genes están allí pero puede ser que vaya algunos vaya a ser más difícil de reconstruirlos completos arrancar un proyecto genómico de novo es importante hacer una estimación del tamaño y a partir de esa estimación del tamaño pues determinar cuál es la profundidad de secuenciamiento que se debe utilizar un número pues que se maneja recomendable por genoma ploy de 100x hay gente que lo hace menos 80 pero para uno disminuir pues el digamos la incertidumbre de tu modelo genómico pues es bueno el 100 es un número pues que yo recomendaría se debe seleccionar cuál es la estrategia de ensambla o sea definir cuál es el programa la infraestructura computacional que voy a necesitar para esto eso pues eso suele llevar meses cuando se tienen esos modelos genómicos se debe hacer un cálculo de cuál es la exactitud del modelo y esto se suele hacer es remapeando los reads ¿cierto? hay unas pruebas hay programas que te permiten hacer eso y yo logro determinar eso ya los trabajos actuales en algunos casos incluso están recomendando reportar los iseterocigotos o sea aquellas posiciones en los organismos complejos que son diploides o más pues identificar cuáles son esos sitios donde hay un alelo alternativo y luego las bases de datos normalmente pues esto lo vamos a ir a las bases de datos esto es un proceso también que lleva un tiempo es bueno seleccionar cuál base de datos vas a utilizar porque cada una de las bases de datos tiene unos requerimientos diferentes para digamos en qué formato debe someter las secuencias bueno yo esto era lo que tenía para contarles muchísimas gracias nuevamente por la asistencia pues y abro la sesión para las preguntas listo por acá tenemos una primer pregunta donde nos preguntan qué tipo de ensamblador se podría utilizar para realizar un posible ensamblaje del genoma del SARS-CoV-2 los genomas virales se ensamblan muy fácil posiblemente el SPAIDS fuera suficiente o sea cuando el genoma es tan pequeñito casi que cualquier programa te sirve en el caso de los genomas virales los virus mutan a unas tasas rápidas entonces digamos ahí habría que hacer un ensamblaje genómico pero sería muy recomendable luego hacer un análisis de recicuencia por mapeo e identificar las variaciones suele haber unas variantes genómicas que son las dominantes pero siempre hay un montón de otros clones y entonces claro con la misma información puedes presentar esa mezcla de organismos esa mezcla de genomas o cuáles son las posiciones donde se están presentando más mutaciones y cuáles no cuáles están seleccionando negativamente otra pregunta es qué visualizador se recomendaría para los genomas ensamblados y el llamado de variante para uno mirar una de las gráficas que yo les mostré yo utilizo uno que se llama tablet lo que pasa es que no puedes meter scaffolds muy grandes o cromosomas porque ya tu limitante va a ser la memoria RAM y un poco la gráfica que tengas pero si yo tengo un scaffold que no sea muy grande o yo fragmento ciertas regiones el tablet es una opción gratis y muy y muy buena y con respecto a los análisis de las variantes no es tanto visualizarlas yo creo que hay una receta muy buena para las variantes y es la que tiene el SAMTOOLS si uno pone single nucleotide variants calling SAMTOOLS les va a salir el protocolo que ellos tienen descritos descrito con el BCF TOOLS y los ejemplos y todo que es lo que se recomienda para análisis por ejemplo de genoma humano que posiblemente tiene el estándar más alto de calidad entonces yo recomendaría seguir esos SAMTOOLS y BCF TOOLS listo ¿cómo se podrían determinar los SNIPS y su cantidad? entonces después de que yo hago mi asamblaje nuevo remapeo los RITS y utilizo programas como el SAMTOOLS y el BCF TOOLS y ellos te van a sacar una lista de cuáles posiciones detectaron un segundo alelo recuerden que aquí yo voy a detectar cambios de un solo nucleótido o INDELS de menos de 30 bases más o menos 30-28 bases eso es lo que yo voy a ver con un análisis de eso si yo quisiera detectar de lesiones más grandes tengo que recurrir a otros programas que no se los mencioné eso es un poco más complejo pero simplemente detectar SNIPS y INDELS cortos con SAMTOOLS y BCF TOOLS tendrías una lista entonces vas a saber en el scaffold tal hay tantas variantes y el SAMTOOLS y el BCF TOOLS es muy bueno porque te recomiendan unos filtros en esto siempre es muy importante tener muy claro cuáles son los filtros de calidad para saber qué señal y qué ruido y ellos te lo recomiendan muy bien en el protocolo que está público online ¿se podría mencionar una diferencia entre el proceso de secuenciación contra la secuenciación superficial? la única diferencia es cuántos RIT imagínate que yo tengo un organismo diploide de un giga de genoma y yo quiero hacer un secuenciamiento genómico profundo a 200X entonces yo tendría que contratar 200 gigas de secuenciamiento ese sería pero si yo ese mismo organismo de un giga yo mando a secuenciar 4 gigas de bases crudas o sea estaría 4X de media eso sería un secuenciamiento genómico superficial mira que son 50 veces menos secuencias y claro me valdría muchísimo menos y sería un dataset mucho más pequeño que podría manipular muy rápido para tener esas primeras respuestas entonces el superficial es que yo cojo mi genoma y estoy secuenciando a 4 o 5X incluso se puede hacer a 3X pero si yo ya estoy secuenciando a 100 200X ya sucedería el secuenciamiento genómico completo a la profundidad que se requeriría para publicación ¿Cuáles herramientas se podrían usar para comparar el ensamblaje contra las bases de datos? Ahí lo que se suele hacer son alineamientos entonces uno podría coger si yo estoy trabajando con un organismo que ya tiene un organismo o es la misma especie o una especie cercana en la base de datos yo utilizo alineadores genómicos yo utilizo un programa que me alinea a bloques muy grandes contra cromosomas vamos a poner un ejemplo un organismo como Drosophila que ya tiene genoma y yo tengo unos scaffold entonces hay muchos programas hay uno que es antiguo pero es muy bueno a mi me gusta mucho que se llama Moomer y el Moomer tiene también un protocolo muy bien descrito y yo puedo hacer eso para los que no sean genomas muy grandes y quieran interfazes gráficas hay otro programa se me escapa ahora aquí el nombre a ver si me acuerdo pero quedémonos con el Moomer el Moomer tiene la capacidad de alinear dos genomas humanos y de hecho te permite detectar delecciones inserciones y otro tipo de variantes ¿cuál podría ser una estrategia para ensamblar un genoma poliploide de una especie como caña de azúcar o trigo? para plantas si mal no recuerdo hay un ensamblado muy recomendado que se llama plátanos entonces yo para no abusar aquí de mi memoria pero yo que buscaría en Google como poliploide genome assembly y ahí te va a salir y yo creo que plátanos es uno a mí para los genomas complejos me gusta mucho más Urca pues porque sabemos pues que para las máquinas que nosotros tenemos los servicios que tenemos digamos que tenemos la parametrización para controlar que nos quepan en esos en esos 512 gigas de RAM pues porque es un problema cuando son genomas muy grandes hay otros programas que requieren unos volúmenes de RAM muy grandes y a veces es difícil tener acceso a esos servidores entonces pero a mí me suena que plátanos podría ser una alternativa o también yo pienso que está bien revisar la literatura de otros genomas de plantas que sean poliploides y yo creo que probar un par de esos es decir el plátanos y mirar qué ha hecho la gente muy importante es leer artículos recientes los software cambian mucho entre un año y otro han salido programas que son cada vez más eficientes entonces sí es bueno utilizar programas que recientemente hayan sido usados para la finalidad que yo los tengo y que estén soportados con actualizaciones recientes pero no es bueno utilizar un programa del 2015 que nunca lo olviden actualizar eso sí no lo recomendaría ¿qué tan confiables son las comparaciones genómicas cuando los diferentes genomas se realizan con diferentes ensambladores? si es para llamar SNPs o de lesiones cortas yo creo que no es un problema siempre y cuando los dos genomas estén estén a la suficiente profundidad o sea eso sí sería bueno saber qué profundidad hicieron y hacer una estimación del error del genoma si lo tienen los investigadores pero si los dos están hechos a una muy buena profundidad y este ensambló con el uno y este con el otro pues yo puedo comparar los bloques que alinean va a ser muy complicado resolver dónde se rompieron los cóntics o los escáfolios eso sí es más pero los bloques que alineen que yo pensaría que va a ser la mayoría la información que yo detecte ahí yo pienso que sería confiable si no de todos modos pues cuando uno hace estas cosas luego se puede validar cierto uno hace las comparaciones y se buscan otros programas o incluso utilizando los RIT crudos uno puede validar los hallazgos de que si sea real pues esa diferencia listo que cuando se visualizaba la secundación de un genoma de plantas se veía muy claramente el ADN cromosómico y el mitocondrial en el caso de las bacterias se puede distinguir el ADN cromosómico y el ADN plasmídico de la misma manera más fácil todavía de hecho el SPAIDS tiene un modo que se llama plasmid entonces vos lo ensamblas y él te marca lo que él considera que son plasmidos y si tiene por ejemplo tres plasmidos él te dice estos escapos son del plasmido 1 estos son del plasmido 2 estos son del plasmido 3 o sea es más fácil verías exactamente lo mismo salta a la vista en bacterias no solamente pues salen los plasmidos y si estoy utilizando chorrit también salen las cosas que están repetidos los IS los clúster ribosomal pero sí, sí es más fácil es todavía menos complejo son menos puntos ¿es posible detectar ploidias en organismos homocigotos? o sea para yo con esta estrategia yo necesito posiciones heterocigotas lo que pasa es que dos organismos que sean exactamente clonales eso no lo he visto o sea que todas las posiciones en todos los que no haya ni una sola variación no más que necesitarías una endogamia pues brutal para eso yo pensaría que no no se puede pero pienso que no es una condición que se vea naturalmente ¿y qué programa se recomendaría para enmascarar los non-coding? no a ver normalmente enmascaras si están repetidos si no están repetidos vos lo que puedes hacer es anotarlos utilizar anotadores de de non-coding RNAs y pues si los tenés anotados ahí ya podés enmascararlos pues o sea vos podés después de que tengas una lista de en tal scaffold entre esta coordenada y esta otra están hay programas que te permiten hacer el enmascaramiento pues pero eso si no lo he usado entonces no te puedo ahí no te podría recomendar un nombre preciso ¿es necesario usar varios programas de ensamblaje para comparar cuál da menos contigo? depende yo con una bacteria no hago esto yo con una bacteria pues porque si lo hice lo hice muchas veces y perdí el tiempo o sea puede ser que se hayan diferencias pero las diferencias son tan pequeñas que no vale la pena pues entonces yo pensaría que si es recomendable en genomas complejos porque es que las diferencias si pueden ser más más notorias porque la complejidad del proceso es mayor y los programas tienen recurren a estrategias muy distintas y a veces algún programa termina adaptándose mejor a la complejidad de tu genoma ¿cuáles son algunas de las estrategias para evaluar la calidad de los ensamblajes? ¿se puede mapear los REITs? lo primero es vos mapeas todos los REITs y es muy importante si tu modelo quedó bien que la mayoría de los REITs queden mapeados no sé para poner un número el 95% de los REITs quedan mapeados sobre el modelo que vos tenés eso yo creo que es lo primero lo siguiente es detectar la contaminación a mi me parece que eso por ejemplo eso lo chequea el NSBI automáticamente el NSBI si vos vas a someter un genoma te hace un blast y con los genomas de los animales o de las plantas es muy común que se te cuelen scaffolds de la microbiota de bacterias o de hongos que estaban ahí de hecho hay datasets por montones contaminados en este momento allá en el NSBI de hace unos años ya tienen un filtro entonces revisar muy bien que lo que yo estoy sometiendo no hay sospecha de contaminación de ese otro organismo y con SAMTOOLS el BCF TOOLS yo puedo hacer un análisis de detección con el SAMTOOLS hay unas herramientas de mapeo que me permiten calcular el porcentaje de error listo la otra manera es si ya hay un genoma de referencia relativamente cercano es bueno alinearlo es sano alinearlo y ver que si cuadre listo y cuando yo ya hago la anotación y comparo las proteínas que lo voy a predecir también es muy sano ver los modelos génicos que si se ajusten al organismo que estén completos las longitud de las proteínas que luego van a ser traducidas listo pues el porcentaje de error pues que era la pregunta inicial yo creo que mapeándolo y calculándolo haciendo unas estadísticas ¿cuál es la incertidumbre que tenés para cada una de las posiciones en los escáfodos? listo entonces damos por terminada la sesión del día de hoy por medio del correo electrónico estaremos respondiendo las inquietudes o preguntas que pronto no alcanzamos a responder y les enviaremos entonces también por correo electrónico nuestro portafolio y la programación de los siguientes webinars les agradecemos mucho la participación y feliz resto de día ¿cuál es el fenómeno? ¿cuál es el fenómeno? bueno